Somos VER TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. Cocevallos, Tiempo de la Verdad, teléfono 3462-590512, email, tiempodelaverdad21, arroba gmail.com, días de reuniones, domingos, 17.30 horas, en Saavedra 2045, Venado Tuerto. Hola, hola, ¿qué tal, cómo están? Nos encontramos una vez más para poder compartir estas charlas que van a ser tan beneficiosas para poder entender un poco más la verdad de las cosas que nos ocurren en la vida diaria, ¿cierto? Nos había quedado del programa anterior, cuando estábamos viendo la veracidad de la Palabra de Dios, de la Biblia, dos puntitos que me gustaría compartirlos con ustedes antes de comenzar este nuevo programa. Y el primer punto es que la Biblia, la Palabra de Dios, la Palabra contundente de Dios, la verdad absoluta de Dios, nos habla allí en Génesis capítulo 2, versículo 7, dice que Dios lo formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida sobre su nariz y el hombre fue un ser viviente. Donde quiero llegar es que la contundencia de la ciencia, donde confirma de que los elementos químicos de la tierra están dentro del hombre también, corroborando la veracidad de la palabra. Los elementos son el magnesio, el sodio, el calcio, el cloruro, el fósforo, el hierro, el titanio, el potasio, etc., etc., corroborando perfectamente de que lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, es verdaderamente lo que se explica en este momento. Y también los cuatro gases, como el hidrógeno, el nitrógeno, el carbono y el oxígeno que tiene la tierra, también lo tiene el ser humano, corroborando la perfección, la veracidad y la contundencia de la Biblia, que es la palabra de Dios. Eso, por un lado, quería explicarles para que usted supiera y poder corroborar la contundencia de la palabra. Pero además, todas las personas del planeta somos nacidos de una mujer. Y si consultamos la Biblia, veremos que el hombre, el primer hombre no nace de la mujer, sino que es todo al revés, sino que la mujer sale del hombre. Allí en Génesis capítulo 2, en versículo 21, dice, Génesis 2, 21, dice, Entonces Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, mientras éste dormía, y tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué la mujer no tiene al hombre por primera vez? Dios crea al hombre y los crea con dos cromosomas. Al hombre varón lo crea con un cromosoma XY, pero a la mujer la crea con dos cromosomas X. ¿Qué quiero decir con esto? Escuche bien, por favor. Si Dios hubiera sacado al primer hombre de la mujer, la raza humana hubiese sido una raza híbrida que no se podría haber multiplicado, puesto que los cromosomas de la mujer son iguales, hubiesen sido todas mujeres o todos hombres. En cambio, al sacar la mujer del hombre, la raza humana sale con la genética del hombre y entonces así se pudo reproducir, porque es el hombre el que pone la genética y saca de la creación los hombres con las mujeres. Miren qué detalles quizás mínimos, pero que nos ven una creación tan perfecta donde podemos comprobar cómo la Biblia nos explica todo hasta los más secretos, más ocultos que pueden haber y que quizás nunca pasaron por nuestras mentes. Sin embargo, Dios dice que lo hizo caer en sueño al hombre, sacó una de sus costillas. La palabra costilla no viene del verbo del hebreo, sino que se llama del costado, del lateral del hombre. El hombre sin una costilla podría vivir, pero sin un costado, sin el lateral, no. Dice que de ese costado la sacó a la mujer. Entonces, con esto corroboramos la creación y la multiplicación de los seres humanos. Dejo terminado este punto y quiero entrar en el último punto, así entramos en el nuevo programa. Y quiero hablar un poquito sobre la arqueología y la Biblia. La Biblia de la Palabra de Dios enseña que el cataclismo que cubrió toda la tierra con agua, que se llama el diluvio, es comprobable por todas las creaciones, las enias y los pueblos que hablan, todas las civilizaciones de esto que ocurrió. Inclusive, en los montes Ararán, Rusia, se han encontrado partes del arca de Noé. Ahora, también podemos ver que la arqueología moderna ha encontrado sedimentos coralíferos que comprueban que en algún tiempo o alguna vez la tierra estuvo toda cubierta con agua. Otro acontecimiento que corrobora la veracidad, la contundencia de la Biblia, la Palabra de Dios. Tremendo, tremendo, tremendo. Y por último, la arqueología ha descubierto, no hace muchos años, que las han encontrado escritos bíblicos, antiguos, donde se ha visto que sobre esos papiros han encontrado, han visualizado mensajes en claves, como si hubiera hecho antidimensional, con nombres como Beethoven o Hitler, un poco como que si Dios estuviese poniendo sobre el papel argumentos para que el hombre verdaderamente esté viendo y esté creyendo contundentemente de que la Biblia es la palabra de Dios, la contundente palabra de Dios. Y por último, podemos ver también que allí Nelson Wesley, que es un arqueólogo muy reconocido, él ha confirmado y ha dicho que cientos de descubrimientos no han hecho más que confirmar la contundencia y la veracidad tan tremenda que tiene la Biblia, la palabra de Dios. Y con esto quería, estos dos o tres puntitos, los consideraba importantes para compartirlos con ustedes y dar por finalizado el estudio de la veracidad de la Biblia, la palabra de Dios, para que al comprender y entender y darnos cuenta de que los escritos de la Biblia son los pensamientos que salieron del corazón de Dios, para que nosotros podamos afirmarnos con argumentos contundentes para poder poner como el manual de la vida la Biblia y que podamos guiarnos con los consejos prudentes de Dios. Dios siempre se quiso relacionar con el hombre y una de las formas más contundentes que tiene es a través de la Biblia la palabra de Dios. Vamos a pasar al nuevo tema que quiero hablar en este tiempo, en este momento, de la evidencia de la existencia de Dios. Por un lado vimos la contundencia de la veracidad de la palabra, de la Biblia. Y ahora quiero hablar un poco sobre la existencia o no de Dios. Es verdad que Dios existe, es un mito, es una leyenda, es una religión. Son acontecimientos puestos solamente en la filosofía de los humanos. Ahora, antes de abordar este tema, quisiera hacer unas preguntas más. ¿Sería lógico, razonable creer que Dios existe o sería una locura pensar así? ¿No sería natural que exista un Dios creador que creó los cielos, la tierra y todas las cosas que nosotros vemos? ¿Sería ilógico entender y comprender que hay un ser supremo sobrenatural sobre toda la humanidad? ¿O sería una necedad pensar así? ¿Sería muy descabellado pensar que todo lo que vemos a nuestro alrededor, por ejemplo, los cielos, la tierra, las montañas, los océanos, sería muy descabellado pensar que hubo alguien que lo diseñó y lo creó? ¿Da para burlarse cuando alguien cree en un Dios poderoso que tiene poder, un ser supremo, sabio, lleno de amor, y que es actual, que es poderoso, que vive en estos tiempos y tiene cuidado de su creación? Y si Dios no existe, vamos a suponer, vamos a poner la teoría de que Dios no existiera. ¿Quién puso los reinos a nuestro alrededor? ¿El reino mineral, el reino vegetal, el reino animal? ¿Quién lo puso? ¿Quién lo creó? ¿Cómo se hicieron las cosas? ¿Cómo apareció el universo entero? Los planetas, los cielos, la tierra, las galaxias, y todo lo que existe en la inmensidad del universo, el espacio, la vida, el tiempo. ¿Quién creó todo? ¿Quién diseñó todo? ¿De qué mente sobrenatural viene todo lo creado? ¿O se creó por crearse así no más de la nada? Usted sabe que en cierta oportunidad había un muchachito, un adolescente, que iba a una iglesia protestante y llegó el momento que se quería bautizar. Entonces fue y le dijo al pastor, mire, no quiero perder la oportunidad de bautizarme, me gustaría mucho bautizarme. Dice que el pastor le dijo, ¿y por qué querés bautizarte? Bueno, la Biblia dice que el que creyera y fuere bautizado será salvo. Y además que quiero pasar a ser parte de la membresía de la iglesia. Y además porque me gustaría agradar a Dios y comprometerme con Dios al ser bautizado. Dice que el pastor lo quedó mirando y le dijo, ¿y vos sabés que Dios existe en realidad? Sí, claro, dijo el muchachito, ¿cómo no voy a creer que Dios existe? Y dice que el pastor mirándolo le dijo, ¿y vos comprobaste en verdad si Dios existe? Entonces dice que el adolescente lo quedó mirando, claro, un poco como desconcertado, porque él nunca había comprobado si en verdad había un Dios. Solamente él había creído lo que los padres le habían dicho. Los padres le habían dicho que existía un Dios y él estaba creyendo en un Dios que nunca había comprobado si en verdad existía. Y yo quisiera preguntarle a usted que me está mirando y que me está escuchando, si hoy le preguntaran a usted que cree en Dios, ¿usted comprobó alguna vez si Dios existe? Si es verdad, si no es un mito, si no es una leyenda, si no es una historia, si no es una filosofía que el hombre se inventó para tranquilizar su conciencia, si el hombre no se inventó un Dios para poder pedirle a alguien que alguien lo pueda proteger, o en verdad Dios existe. Vamos de ahora en adelante a poder comprobar y poder ver si en realidad tenemos un Dios que existe. Y frente a esta existencia de Dios o no, quiero llevarlos un poquito, quizás esto sea un poquito pesado, pero el fundamento de estas charlas y de estas charlas que estamos haciendo, de estas conferencias, es que usted sepa la verdad de las cosas. A eso estamos fundamentados a explicarles, que verdaderamente usted pueda entender la verdad. Y mire, la existencia o no de Dios tiene cuatro posiciones o alternativas para el hombre. La primera es el ateísmo. La palabra ateísmo viene a, que quiere decir sin, y teo, Dios. Significa sin Dios. Son filosofías de personas que muchos creen que la ciencia promueve o provoca el ateísmo, pero no es así, porque la ciencia no tiene la capacidad para probar o no la existencia de Dios. Son filosofías de personas que en verdad no creen que Dios exista. Ellos creen que todo tuvo un principio, pero no un principio creativo. Que hubo una explosión en los cielos, que hubo una evolución y se crearon todas las cosas. Es un poco, esto sí que es un poco como ridículo. El Salmo 14 de la Biblia y el Salmo 53, dice el necio, en su corazón no hay Dios. Y la verdad que es un poquito como algo ilógico pensar que por una explosión se hicieron todas las cosas. Inclusive, si uno mira la creación de Dios, todo lo creado, usted puede ver la armonía y el orden. Y a una explosión yo creo que da todo lo contrario, atrae a un desorden y no a un orden. Ahora bien, además los átomos y las moléculas que forman la materia, ¿Quién las formó? ¿Quién las creó? Para que la materia sea formada. Simplemente esa filosofía carece de argumentos válidos y no se puede sostener en el tiempo. No hay argumentos contundentes para que esta filosofía se le pueda creer de que Dios no existe, que se creó todo de la nada, se creó todo de una explosión. La existencia del universo demanda de un principio y todo principio tiene su causa. Y hay un principio creativo. Ahora, si hay un principio creativo, si estamos creciendo que hay una creación, demanda de un creador. Los elementos, por ejemplo, radioactivos, el carbono 14 o el uranio 235, esto quiero que me siga, que me preste atención, dice que está en un estado de constante decadencia. Y esta decadencia es determinada por el término del medio vida. Midiendo este lapso de tiempo, dice que hubo un momento cuando estos elementos comenzaron a existir y a tener un principio. La gran pregunta es, ¿Quién los creó? La Biblia dice en Génesis capítulo 1, versículo 1, En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dicho esto, aclara que la Biblia, que lo que existe no puede venir de la nada. Tiene que tener un creador, un ser supremo. Lo creado tiene que haber tenido un diseño y luego una creación. No puede venir de la nada. Miren lo que dice aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1, de la Biblia, la palabra de Dios. Donde dice la Escritura, capítulo 4, versículo 11, perdón. Dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas por tu voluntad, existen y fueron creadas. Yo creo que esto es más razonable. Yo creo que esto es más lógico, más prudente. Chima un poquito más a la reflexión de creer que las cosas se hicieron de la nada. A creer que hubo un diseñador y un creador, un ser supremo, un ser sabio, un ser ordinado, coordinado, que hizo todas las cosas, me parece que tiene un poco más de coherencia. Ya vimos el ateísmo. Segunda parte, el agnosticismo. El agnosticismo también es una palabra griega que dice asin y noxis, conocimiento. Significa sin conocimiento. Los agnósticos piensan que no hay forma de poder comprobar si Dios existe. No se puede saber, dicen, es imposible poder comprobar la existencia de Dios. Claro, pero si Dios no existe, ¿quién creó todas las cosas? De la nada, ¿y quién creó la nada? Es algo, me parece ilógico, pero bueno, para eso estamos, para poder aportar un granito de arena para que podamos ver la veracidad de las cosas. Y tercero, la tercera posición de la gente es la indiferencia humana. Yo creo que acá se agrupa un gran conjunto de personas. La mayoría de las personas está en esta indiferencia humana. Hay muchas personas que aceptan la existencia de un Dios, pero viven vidas sin tener una relación o una comunión con Dios. Ellos saben que Dios existe, que Dios es real. Se han dado cuenta al ver la creación y al ver muchas cosas, que hay un ser supremo, que hay un Dios soberano, que hay un Dios creador de todas las cosas, pero se conforman con pertenecer algunos a grupos religiosos y otros no. Viven una vida creciendo que Dios existe, pero no es relevante para sus vidas. No han incorporado a Dios dentro de sus vidas y dentro de las decisiones que se toman en la vida. Por eso a la gente le va tan mal. Porque cada uno eligió por el camino que mejor le pareció. En la vida cada uno hace lo que bien le parece o lo que bien cree que es necesario. Dice la Escritura, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Y es la verdad porque yo creo que la mayoría de la gente inicia vidas, se casa, pone un negocio, se cambia de país, y hace un montón de cosas siempre pensando que le va a ir bien. Yo creo que siempre toma decisiones porque está creyendo que está haciendo lo correcto. Por eso la Biblia es tan sabia en decir, hay caminos que al hombre le parecen, le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Por eso hay decepciones, hay frustraciones, hay desánimo, hay depresión, hay tristezas, hay fracasos en la vida, porque el hombre toma sus propias decisiones sin tener la posibilidad cierta y sabia de consultar a Dios, de permitir que la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, entre en su vida. Entonces tendríamos muchos, pero muchísimos errores menos. Nos equivocaríamos mucho menos si consultamos a un Dios sabio, que hizo los cielos y la tierra. Si Dios tuvo la sabiduría, la inteligencia de hacer los cielos, de hacer la tierra, de todas las cosas, ¿cómo no va a tener la sabiduría de encaminarnos por el camino de la vida? Entonces, no conocen la voluntad de Dios porque carecen del conocimiento de Dios. ¿Por qué carecen del conocimiento de Dios? Porque no tienen un contacto con la Biblia, que son los pensamientos de Dios, los consejos de Dios. Parece que uno a la gente le hablara de la Biblia y le hablara de religión, pero nada que ver una cosa con otra. Ya le digo, nosotros nos identificamos como que no somos religiosos, somos personas cristianas que tratamos de fundamentar nuestras vidas con principios cristianos, no con principios religiosos, con principios cristianos, porque creemos que Dios es capaz de cambiar nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en alegría, nuestra desesperanza en esperanza, y de guiarnos y direccionarnos en la vida con consejos prudentes que salen de su propio corazón. Dios es perfecto y no se equivoca. Los que nos equivocamos somos nosotros, las personas. Otras personas han conocido a Dios y no le han querido dar la gloria que Dios merece, porque Él es merecedor de gloria y merecedor de alabanzas, por un lado. Y el cuarto temita que tocamos es el teísmo. Son todas aquellas filosofías que aceptan abiertamente la existencia de Dios. Y se ocupan de conocerla. Claro, pero esta filosofía de creencia forma parte de todas las religiones del mundo. Pero todas las religiones del mundo tienen un concepto diferente. Yo les habría explicado el otro día que las verdades no son progresivas, sino que las verdades son absolutas. Porque muchas veces la gente dice, bueno, hay un montón de religiones y cada una tendrá su verdad. Y mucha gente dice, yo creo a mi manera. Pero no es a la manera de que nosotros podamos creer, sino que es a la manera de Dios. Porque nosotros no somos dioses para decir, si bien Dios nos ha dado un libre albedrío y una voluntad y un poder de decisión en nuestra vida, para que nosotros podamos hacer todo lo que nosotros queramos, pero no quiere decir con eso que nos va a ir bien. A donde uno apunta es que le podamos dar más posibilidades a que Dios se introduzca en nuestras vidas para que nos vaya mejor. Es lo que más apuntamos. Es la verdad que más queremos subrayar. Que el hombre tendría que volver un poquito más a Dios para que las cosas puedan mejorar en su vida. Todavía hay tiempo. Todavía la gracia de Dios anda buscando al hombre y trata Dios de revelarse al hombre para que el hombre se encuentre con Dios y pueda de alguna manera o de otra formalizar y edificar su vida, su hogar, su matrimonio y la crianza de sus hijos sobre un fundamento firme. Mire, dice allí en Primera de Corintio, capítulo 3, versículo 11, que no hay otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo mismo. Qué lindo cuando una familia se edifica sobre principios cristianos, bíblicos, sobre verdades eternas, donde edifican nuestro matrimonio y conforman matrimonios estables y familias saludables, familias bienaventuradas, con sus hijos, con buenas crianzas, donde los hombres y las mujeres que están acostados en la cama a las 4 o 5 de la mañana, los padres, no tengan que sentirse sobresaltados sus corazones cuando sientan la sirena de una ambulancia, sabiendo que sus hijos pueden ir arriba de ella por una sobredosis, por un accidente, por alcoholismo y por tantas cosas. Cuando uno a los chicos y a los jóvenes se los fundamenta y se los cría con verdades bíblicas, con fundamentos cristianos, no hay nada ni nadie que pueda alterar la paz que Dios ha puesto en nuestros corazones. Bien, este grupo, cada uno de ellos tiene un poco una propia filosofía de lo que es Dios y son cinco grupos, mire, está el politeísmo, está el panteísmo, el panenteísmo, el leísmo y el monoteísmo. Quiero brevemente subrayarlo para que usted sepa la verdad, de dónde vienen las cosas que nosotros debemos echarle mano, los consejos que Dios quiere darnos. Mire, el politeísmo es la creencia que existen varios dioses, ahí está, de ahí viene la rama del hinduismo, y el hinduismo cree que hay un montón de dioses. El panteísmo es la creencia de que todo es Dios, un poco es la creencia que tiene también el hinduismo y los de la nueva era. El pan quiere decir todo y teísmo Dios, es todo Dios, la montaña es Dios, el viento es Dios, los ríos son Dios, las flores son Dios, en todos miran que está Dios. Esta creencia filosófica se identifica también con el hinduismo. Después está el panteísmo, el panteísmo es la posición filosófica que afirma que el universo es parte de Dios, que Dios es más grande que el universo, pero que el universo viene a ser el cuerpo de Dios. Una teoría sin argumentos, media dispar, ¿cierto? Y después está el deísmo. El deísmo es la filosofía que cree que Dios creó todas las cosas y cree en un Dios creador, pero que después Dios como se desentendió de la creación y permitió que el universo y que la vida fuera por el camino que mejor le pareciera. Es como que un Dios que abandonó la creación. Y por último es el monoteísmo. El monoteísmo es la creencia en un solo Dios, en un Dios personal, en un Dios que existe en nuestros tiempos y donde se agrupan las tres más grandes religiones que existen, como es el islam, como es el judaísmo y es el cristianismo. Dentro del cristianismo hay una creencia en un Dios único y un Dios pluralista, un Dios en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres divinas personas, un solo Dios, no que haya tres dioses. Un Dios en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, dice y son tres los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo podemos asegurar, dando evidencia cierta de que este es el Dios verdadero, que este es el Dios creador del cielo y de la tierra, que este es el Dios de la Biblia, que este es el Dios de amor? Vamos a tocar tres o cuatro argumentos que van a corroborar lo que estamos diciendo. Y el primer argumento que quiero tocar es el argumento cosmológico de la existencia de Dios. ¿Cuál es la primera evidencia de que hay un Dios? El Dios creador, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Yo le dije hoy que siempre que hay un principio, hay una causa. Y bueno, un Dios que tenía diseñado y que luego, cuando llegó el tiempo, creó el universo. Dice así el Salmo 8, cuando veo tus dedos, los cielos de estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que de él tengas memoria y el hijo del hombre para que lo hiciste. Y el Salmo 19 dice, Los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia las obras de tus manos. Corroborando que tenemos un Dios creador, como Génesis 1.1, vuelvo a repetir, en el principio creyó Dios los cielos y la tierra. El universo no estaba dentro del espacio, porque no había espacio. Y no había un tiempo limitado para crear el universo, porque no había tiempo. Esto es un poco difícil de entender. Dios vivía en la eternidad. Cuando dice la palabra, En el principio creyó Dios los cielos y la tierra. ¿En el principio de qué? En el principio del tiempo. El tiempo no existía. El tiempo empezó a existir cuando a Dios le pareció bien crearlo al tiempo. En el principio de los tiempos creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a entrar un poquito más en este tema, pero primero vamos a ir a una pausa. Enseguida volvemos. VerTV, la nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales en Santa Fe. Venado Tuerto, señal oficial de Venado Visión. Carmen, el Hortondo, Santa Isabel, María Teresa, Wilray, Rufino, Santi Espíritu, San Eduardo, San Gregorio, Teodelina, Diego de Alvear, en Córdoba, Arias, en Buenos Aires, Arribeños, General Arenales, Ascensión, La Angelita, Ferré, Trinidad, Iriarte, Alberdi, VerTV, la nueva imagen de Venado y la región. Llegó a Venado Tuerto, la máxima velocidad de 5 gigas en internet. Venado Visión la tiene. Flash de Venado Visión, Avenida Casey 245, teléfono 03462, 421620, 421602. Vacunamos a la totalidad del personal de salud y a los docentes inscriptos. Estamos vacunando a nuestros adultos mayores. A la segunda ola la combatimos con responsabilidad. El gobierno está haciendo su parte. Contamos con vos, contamos con todos. Provincia responsable de Santa Fe. En el COFIR, sabemos cómo asesorarte y acompañarte. Cuando más lo necesitas. Servicio de emergencias médicas para las 24 horas. Visitas a internación domiciliaria. Enfermería. Traslados y consultas con personal altamente calificado. Ortopedia. Únicos prestadores de PAMI en la región. Cobertura para establecimientos o áreas protegidas. Para una cobertura nacional e internacional. EnCOFIR. Una empresa que sabe lo que hace. Para más información, ingresá a nuestras redes sociales. Llegó Billetera Santa Fe. Todos los beneficios que necesitas para tus compras y tus ventas. A un clic, a través de la app Plus Pagos. Simple de usar, transparente, segura y sin gastos extras ni complicaciones. Santa Fe Provincia. Estamos trabajando en toda la provincia. Ruta 39 entre Gobernador Crespo y San Cristóbal. Circunvalación de Villa Constitución. Repavimentación de la Ruta 28 entre Villa Cañas y Ruta 8. Santa Fe Provincia. En Cooperación Seguros, brindamos soluciones integrales para garantizar protección y seguridad a través de coberturas adaptables a cada necesidad. Seguros para personas, empresa y agro. Más información en www.cooperacionseguros.com.ar Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de descripción 0196. Si querés consumir frutas y verduras frescas, Verdulería Margarita, en Marconi, esquina Santa Fe. Hacé tu pedido al 428108 en Facebook Verdulería Margarita. Una flor de verdulería. Con Dream House Viviendas, el sueño de la vivienda propia es posible. Construimos en cualquier punto del país, en cuotas fijas y en pesos. Dejá de alquilar y hacé tu sueño realidad. 03462-31-6844. 0800-2685-673. Facebook Viviendas Dream. Dream House. Hacemos tu sueño realidad. La Escuela Etten Lynch te invita a bailar con mucha alegría y a aprender diferentes ritmos. Vení, inscribite ya. Respetamos todos los protocolos de seguridad para que puedas disfrutar sin miedos. En Jujuy 373. Te esperamos. Industrial Coatings. Venta de pintura para mantenimiento industrial. Pintura para el hogar y obra. Revestimiento plástico. Marcas exclusivas. Jafep. Línea española al agua. WEG. Pinturas para la industria. Anclafex. Para hogar y obras. 12 de octubre 1961. Ruta 8. Casi Quintana. Teléfonos 3462-6842-50. 51, 52 y 54. E-mail. Industrialcoatings. Arroba PowerBT.com.ar Luis Bercesio. Papelera. Papeles, bolsas y cintas para regalos. Envases descartables. Etiquetadoras. Polietileno en general. Todo para el embalaje. Chacabuco 1649. Teléfono 03462-426-318. Venado Tuerto. Luis Bercesio. Papelera. Ahora en Venado Tuerto. Una nueva forma de comer pizza. Para vos y tu familia llegó. Mister Cono. Eventos corporativos. Cumpleaños infantiles. Casamientos. Despertar. 15 años. Y todo lo que se te ocurra. 15, 54, 41, 96. Y 15, 33, 28, 70. Mister Cono. La Valle 1913. Venado Tuerto. No dejes que te lo cuenten. Probalos vos. Bien. Ya estamos de nuevo. Es asombroso ver la creación tan majestuosa que Dios hizo para no darse cuenta que hay un diseñador y un creador. La creación exige un creador y un diseñador de todas las cosas. Es imposible ver una armonía tan grande, un orden tan perfecto para no darse cuenta que detrás de todo eso hay un diseñador y hay un creador sublime, alto, maravilloso, soberano, único, eterno, omnipotente. Que puede haber creado todas las cosas con tanta sabiduría y tanta perfección. Si usted mira las montañas, los cielos, la tierra, las estrellas, usted sabe que la tierra está colgada del universo con un movimiento continuo hace miles y miles y miles de años. ¿Quién la mueve a la tierra? Allí hay un salmo que dice que nadie se priva del calor del sol. Si la tierra no tuviera una rotación, habría países que nunca tendrían sol. Sería iluminada solamente una parte de la tierra. Por ejemplo, ahora que es mañana, vamos a suponer, en Japón sería siempre de noche y en Argentina siempre de día. La sabiduría de Dios hace que la tierra tuviese un eje imaginario. Con su forma geóide casi circular y que rotara sobre su eje imaginario para que toda la tierra tuviese la luz del sol y el calor del sol. Dice la Bíblia que un día emite a otro día. Se hace el día, se hace la noche, se hace el día y se hace la noche. Y además, la traslación alrededor del sol hace que se formen las temporadas de invierno, de verano, de otoño y de primavera. ¿Y cómo se puede creer que esto explotó y que se hizo de la nada? Es un poco una necedad, un argumento, una filosofía que no tiene lógica, que se desvanece del punto de vista que usted lo vea. Debemos creer verdaderamente que tenemos un Dios maravilloso, un Dios precioso. Escuche bien esto. ¿Qué hizo? Usted compare la tierra con todo el universo. La tierra está acondicionada para que el hombre viva. Eso es otro detalle contundente que les tengo que comentar. Porque Dios no nos tiró en un planeta donde no existe el agua, donde no existe el aire, donde no existen las plantas, donde no existen los ríos. No, no. Dios acondicionó un planeta y puso sobre ese planeta oxígeno. Les expliqué en la clase pasada dónde salía oxígeno de las plantas, del agua, del sol, de la fotosíntesis, para que el hombre pudiese oxigenarse la sangre, que la sangre es la que da vida al cuerpo, y esa sangre oxigenada llevara oxígeno a todos los órganos del cuerpo. Una creación de ingeniería, una creación perfecta, una belleza de Dios. Un Dios extraordinario, contundente, glorioso. Y por sobre todas las cosas, nos creó a nosotros a su imagen y semejanza, y nos ama y nos quiere bendecir. ¿Qué más podemos hacer? Solamente que debemos, a través de conocer la verdad, muchas veces no podemos orar porque no conocemos la verdad. Pero una vez que conocemos la verdad, ya no tenemos excusa para vivir mal. Dios te ofrece una vida distinta. Dios te ofrece una mejor calidad de vida. Dios te ofrece que te vuelvas a Él de corazón, para que sencillamente Él te pueda ayudar. Todos necesitamos en la vida a alguien que nos ayude. Y usted sabe que nuestro vecino no nos puede ayudar, porque a lo mejor tiene el mismo problema que nosotros. Hay escuelas que te pueden ayudar a saber matemática y contabilidad o alguna materia, pero no te puede ayudar a dar pasos en la vida. Dígame algo, mire, si usted hiciera, le hablo a las señoras, si usted hiciese un vestido y el vestido fuera perfecto, y usted empezara a engordar, entonces el vestido le empieza a tirar de un lado y ya le queda medio torcidito de un lado, torcidito del otro, ¿a quién le llevaría a arreglar el vestido? ¿A la modista que se lo hizo o iría del carbonero de la esquina? ¿O iría al mecánico de la otra cuadra? ¿O le daría su vestido al muchacho que trabaja en la otra cuadra de albanil? ¿A quién le daría para esconderlo? A la modista, claro. ¿Por qué a la modista? Porque la que diseñó el vestido, la que trabajó en él, la que hizo con esmero, la que le hizo perfecto. Así pasa en la vida. Dios nos hizo a la perfección. El problema fue que el pecado nos arregló la vida. Entonces empezó a la vida a quedarnos. Por eso la gente dice, si verdaderamente Dios existe, ¿por qué existe tanta maldad? ¿Por qué se viola una nenita de cinco años? ¿Por qué se quema una casilla con fuego y los chiquitos mueren por dentro? ¿Por qué existen tantas cosas malas si en verdad hay un Dios bueno? Esta es la razón. La gente vive y ha puesto la creencia de Dios tras sus espaldas. Por eso es necesario que el hombre y la mujer y la familia y el matrimonio y la sociedad se vuelva a Dios. Es la única manera que se te puede cambiar la vida. Es la única manera que te puede cambiar el matrimonio, la familia, el hogar, dándole la posibilidad que Dios intervenga en su vida. Él es tan respetuoso que nunca va a intervenir en tu vida si tú no le das el lugar. Porque Él te dio una libre voluntad y un libre albedrío para que tú decidas qué hacer con tu vida. Yo estoy aquí en este día para traerte esta verdad de Dios. Para que la palabra de Dios pueda resplandecer en tu mente y se te pueda hacer luz la vida. Ayudarte un poquito con estas palabras a que se te haga luz la vida. Hay gente que nunca le encontró la vuelta a la vida. Hay gente que se encuentran vacías, hay gente que se encuentran tristes, amedrentados, quizás castigados por su niñez, por su adolescencia. Gente que muchas veces levantan su puño al cielo y maldicen el día que han nacido. Mucha gente que están convencidos que nacieron para sufrir o nacieron para que les vaya mal en la vida. Sin embargo, el secreto no es a lo mejor abandonarse o dedicarse a la droga o tener pensamientos de suicidios. El pensamiento que cada hombre y cada mujer que le va mal en la vida debe tener es volverse a su creador, al que lo hizo con amor y lo puso sobre esta tierra para que viva feliz. Quizás ha llegado tu tiempo, varón, mujer, que me estás escuchando. Para que a través de estas conferencias te puedas volver de corazón a Dios y tu vida pueda cambiar. Inclusive, si tienes el cuerpo enfermo, Dios te puede sanar, Dios te puede libertar, Dios te puede restaurar, Dios te puede bendecir, Dios te puede prosperar. Dios puede hacer posible lo que a ti te parece imposible. Esa es la verdad de Dios que queremos declarar en estas conferencias. Bendito sea el nombre de Dios. Si hay algo en la vida que te puede hacer bien, es digno de ser escuchado. Y yo creo que este programa es para que tú puedas prestar atención. Yo creo que Dios nos ha puesto en este programa con el motivo principal en que tú le puedas conocer a Dios. En que tú te puedas dar cuenta que Dios no es un Dios distante, que está allá en los cielos, un Dios serio, un Dios indiferente, que creó todas las cosas y allá se creó. Dios es el más interesado en que tu vida cambie. Dios es el más interesado en que te vuelvas a Él de corazón. Él tiene planes, Él tiene proyectos, Él tiene propósitos para hacer que tu vida cambie y que todo lo imposible se haga posible en tu vida. Es tiempo de volverse a Dios de corazón. Y un poco a través de estas charlas y a través de estas conferencias y aprendiendo un poco estas verdades que Dios va poniendo sobre un papel sacadas de la Biblia, la palabra de Dios, podemos ayudarte a que puedas tener una relación y una comunión con el Dios creador de los cielos y de la tierra. Las cosas no se hicieron por sí solas. Hay un diseñador y hay un creador. Ese mismo creador que un día te hizo a ti y me hizo a mí para que viviéramos sobre esta tierra y pudiéramos en esta tierra evaluar a dónde vamos a pasar la eternidad. Mira, como apareció todo ordenado, mire, una de las contundentes verdades que podemos hablar en este día es la perfección con que Dios creó al hombre también. Fíjese que Dios no solamente lo creó al hombre, sino que le creó un ambiente para que el hombre viva y ni hablar de dentro de nuestro cuerpo, cómo están todos los órganos conectados por donde corre la sangre, el estómago y el corazón y la mente y los ojos y lo auditivo y nuestro hablar. Es una creación formidable, sencillamente maravillosa, que viene de un Dios sublime, alto, maravilloso, precioso. Lleno de amor, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo Jesús para que todo aquel que en él crea no se pierda del camino que Dios te marca. Jesucristo dijo, no hay otro camino que lleve a Dios. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dijo Jesús. Y nadie va al Padre si no es por mí. Termino con este argumento y paso al argumento teleológico, es decir, el mundo revela un orden y una armonía y un propósito que bien vale la pena, que viene de un diseñador y de un creador absoluto, sabio e inteligente. Usted sabe que alguien hizo una analogía y dijo, vamos a imaginarnos que estoy en un campo y de pronto me encuentro con que hay un reloj y el reloj es perfecto y está marcando. ¿Y cómo apareció este reloj? Dice que vino como una explosión y que se formó la máquina del reloj y luego cayeron las agujas del minutero y luego las agujas del segundero y luego los números y luego la malla y luego empezó a andar el reloj y nunca más paró. ¿Quién podría creer eso? Es una ilógica, una insensatez, algo irrazonable, algo que no tiene crédito para ser creído. Así creen algunos que el mundo y el universo se hizo por una explosión evolutiva y que todas las cosas cayeron en su lugar con una armonía, con una perfección absoluta esquivando al diseñador y el creador verdadero que es el Dios de los cielos. Y muchas veces, tengamos cuidado, porque muchas veces enseñan estas mentiras en las escuelas donde van nuestros hijos para que le enseñen. Tenga cuidado con los principios que sus hijos les enseñan en la escuela. Tenga mucho cuidado. Mire, los científicos hacen miles de años que están trabajando en el cuerpo humano para de alguna manera, estudiando el cuerpo humano, para ir descubriendo cosas. Hace años que lo están haciendo y hay muchas cosas que nunca la van a poder a través de la ciencia descubrir, como es el espíritu del hombre, como es el alma del hombre y como es la conciencia del ser humano. Científicamente nunca van a poder descubrir esas verdades, porque son verdades espirituales que se adquieren esas verdades y que se descubren de la mano gloriosa de Dios. Todo un cuerpo coordinado por un diseño armonioso, inteligente y admirable, conectado con un medio ambiente, como hace un ratito dijimos, diseñado y creado y plasmado sobre la tierra para que este hombre diseñado por Dios pueda vivir en un ambiente diseñado por Dios, para que el hombre pueda tener una vida ordenada, armoniosa y contundente con estas verdades bíblicas y con una sabiduría superlativa que Dios ha puesto, una maravilla de creación. Todo significa esto un orden creativo, tiene que haber un orden creativo. Paso al argumento ontológico. Los seres humanos nacen y tienen incorporado dentro de su vida la necesidad de creer y adorar algo. Desde las situaciones remotas, todos los seres humanos se han creado un Dios en el cual rendirle culto, un Dios para hablarle mayormente las necesidades y un Dios que los proteja. Si no existiera un Dios, ¿por qué el hombre dentro de su vida tiene un espíritu donde ese espíritu tiene una conciencia, tiene una intuición, pero también tiene una adoración? El hombre siempre está inclinado a adorar a alguien y por distintas civilizaciones siempre el hombre se inclinó para adorar. En el tiempo de los indios adoraban un totem, por ejemplo. Los egipcios adoraban el sol, adoraban la luna. Se han creado dioses de la misma naturaleza sin adorar al Dios creador. Pero en su ignorancia, en su ignorancia espiritual, el hombre siempre se ha volcado a adorar. ¿Por qué? Porque existe un Dios. Porque fuimos creados para que dentro de nuestro espíritu haya la adoración para que podamos adorar a Dios. Fíjese allí cuando el Señor Jesús se encuentra con la mujer samaritana, le dijo, usted adora lo que no saben. Y muchas veces la gente se adora a sí mismo. Y la gente muchas veces dice, a mí nadie me va a cambiar. Yo tengo mi manera de ser, mi forma de ser, y por más que digan lo que digan, yo voy a seguir siendo lo que yo quiero. Pero está todo muy bien. Dios le ha dado un libre belgrío, una libre voluntad. Lo que se llama voluntad propia que el hombre tiene para decidir por sus vidas, pero las cosas no van bien. Ya estoy terminando. El cuarto argumento, un argumento antropológico. El sentido moral del ser humano. Todos nos hemos dado cuenta que si el ser humano fuera producto de una casualidad o de nada, o de la existencia de la nada, o fuera producto de un accidente, o por una explosión evolutiva, el hombre no tendría sentido moral. El hombre se da cuenta cuál es lo bueno y cuál es lo malo. La conciencia le dicta al hombre, le hace una alerta de lo que está bien y de lo que está mal. Eso es porque hemos sido creados por un Dios moral y no ha puesto una moral en nuestras vidas. No somos producto de una explosión ni tampoco de un accidente. Somos creados por la mano de un Dios que tiene moral. Este sentido antropológico nos lleva a revelar que hay un creador indiscutible y que ese creador es Dios. Ahora bien, además de todo, las culturas del mundo han aceptado de común acuerdo que un homicidio, que una violación, que una muerte es algo que está mal. ¿Por qué? Porque todos estamos creados con una misma moral. Paso al punto número cinco. Argumentos psicológicos. Las personas tienen un espacio vacío dentro de cada uno. Miren, si nosotros pudiéramos ver el cuerpo espiritual dentro nuestro, nunca nos olvidemos esto, que somos hechos imagen y semejanza de Dios. Dice San Juan capítulo 4, versículo 24, que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo hagan. Si Dios es espíritu y nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza, nosotros también somos un espíritu. Y tenemos un alma donde están asentadas nuestras emociones, nuestro sentimiento, nuestro libre albedrío, nuestro yo y nuestro intelecto. Y tenemos un cuerpo físico. Es decir, tenemos un alma, tenemos un espíritu y tenemos un cuerpo. El espíritu es la parte más elevada del hombre porque es la que se comunica con Dios. Pero donde quiero ir es que dentro del cuerpo espiritual que forma el alma y el espíritu, hay un vacío espiritual que Dios ha creado para que el hombre lo llene con Dios. Yo creo que la forma de ese vacío tiene la forma de Dios. Y muchas veces el hombre lo quiere llenar con argumentos, con talentos, con vicios, con ideas propias, con filosofías. Entonces el hombre busca de toda manera realizarse. Hay mucha gente que dice yo no me puedo realizar. A veces me levanto y me encuentro vacío, no sé en qué pensar. Me pareciera que algo me falta. Claro que sí, algo te falta. Te falta la presencia de Dios dentro tuyo. El hombre tiene un vacío dentro del alma que necesita, solamente se puede llenar con Dios. ¿Por qué con Dios? ¿Por qué es tu creador? Porque Dios ya no mora más en templos hechos por manos de hombres, sino que mora dentro del hombre. Somos templo del Espíritu Santo. Dice allí en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Vosotros sois templo del Espíritu Santo. Dios nos ha hecho para que Él venga a morar en nuestras vidas, para que venga a morar en nuestros corazones, para que Dios nos dé a dirección, nos dé a autoridad, nos dé a poder, nos dé a gracia, nos guíe en el camino. Dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Yo te haré entender y te haré comprender por los caminos que debes andar. Dice la Escritura, la palabra de Dios. Es fundamental para el ser humano conocer a Dios y que Él viva dentro de nuestro corazón. Y cuando, principalmente el hombre, que es cabeza de familia, que es líder del hogar, el hombre necesita ser un líder espiritual. El hombre necesita tener a Cristo en el corazón, para que junto con su esposa puedan liderar una familia y poder tener una familia sustentable, una familia bendecida, prosperada. El hombre necesita indefectiblemente a Dios. Hay una gran parte del mundo entero que solo tiene a religión, pero no tiene a Dios. La religión no puede cambiar tu vida, no puede cambiar tu hogar, no puede bendecir tu familia. Lo que sí Dios lo puede hacer. El sistema diabólico y anticristiano que nos rodea le ha hecho creer al hombre y lo ha hecho que el hombre se conforme con tener una idea de que Dios existe o meterse dentro de una religión. Lo bueno es que el hombre esté apartado de Dios. Porque meterse dentro de una religión no quiere decir que el hombre sea un cristiano o que esté tomado de la mano de Dios. Para que el hombre tenga una comunión y tenga una relación con Dios y escuche los consejos prudentes de Dios, el hombre tiene que recibir a Cristo en el corazón. para que no solamente Dios sea su Dios y su Salvador, sino que sea su Señor, el Señor de su vida. Para que el hombre pueda de alguna manera vaciarse de sí mismo y llenarse de Dios. Juan el Bautista sabía decir es necesario que yo mengüe para que él crezca dentro mío. Varón, mujer, necesitas a Dios en tu corazón. Hoy yo creo que es el momento justo y que puedas hacer este paso de fe para que puedas invitar para que Cristo entre dentro de tu vida y que todo lo que tú no pudiste con tu fuerza, con tu inteligencia, con todas las ganas, con toda la pira que le has puesto a la vida, nunca has podido solucionar problemas. Qué bueno que hoy puedas decidir. Hoy me he decidido por Cristo. Hoy necesito, me quiero presentar delante de Dios y decirle Señor, necesito tu ayuda. Hasta aquí no he podido solo. Señor, concédeme, entra en mi corazón y sé el dueño de mi vida. Guíame por camino seguro. Ayúdame a tener un matrimonio estable, una familia feliz, prosperada. Necesito que mi vida cambie. No encuentro la manera, no encuentro la forma. Lo he intentado de un montón de maneras y no he podido. Lo he intentado con el trabajo, lo he intentado con los vicios, lo he intentado esforzarme, lo he intentado con el curandero, con el hechicero, lo he intentado con el gurú, lo he intentado de una manera, con la religión, con un montón de formas, y no le encuentro la vuelta a la vida. Señor, permíteme intentarlo. Yo te invito que tú cierres tus ojos en el momento allí donde estás y me acompañes, si quieres recibir a este Cristo en tu corazón, me acompañes a hacer una oración. Yo te voy a ayudar en una oración para que puedas recibir a Cristo en tu corazón y tú vas a poder ver el cambio glorioso que va a haber en tu vida. Lo primero que va a entrar en tu corazón va a ser la paz. Hay mucha gente que duerme con la luz prendida porque tiene miedo. Hay gente que le tiene pavor a la muerte. Hay gente que vive sobresaltado, temeroso, angustioso, con incertidumbre, con temores, con miedos, con inseguridad en sus vidas. Le falta Cristo en el corazón. Le falta el dador de la vida. Tienes que pasar de ser una creación de Dios a ser un hijo de Dios. Cierra tus ojos y repite esta oración conmigo. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este momento que puedo estar escuchando esta palabra que me está haciendo reflexionar, esta palabra que está trayendo luz a mi entendimiento. Es como si se me estuviera corriendo un velo. Estoy viendo lo que antes no veía. La palabra de Dios está haciendo luz en mi vida. El Espíritu Santo me está dando entendimiento y conocimiento de tu palabra, de tus consejos y de tu voluntad. Dice la Escritura que el que no hace tu voluntad no podrá ver el rey. Señor, yo te recibo en mi corazón como mi Salvador y como mi Señor. Anota mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y ayúdame con mi vida, con mi hogar y con mi familia. Seas tú mi Señor, mi Dios y mi Salvador en el nombre de Jesús. Permítame un segundito más que quiero orar por tu familia. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, oro por cada persona que me está escuchando y me está viendo, Señor, según alcance las ondas televisivas y las redes sociales, Señor. Yo bendigo cada familia. Padre, ruego que tu gloria los alcance, que tu poder los toque, que tu gracia inunde sus corazones, Señor. Que se vuelvan a ti de corazón, que se han cambiado su lamento en baile, su tristeza en alegría, su desesperanza en esperanza. Trae convicción de pecado y arrepentimiento. Vuelve el corazón del perdido a ti, Señor. Padre, Señor, entre en cada corazón y en cada vida la paz de Cristo Jesús. Únelos matrimonio, restaura los hogares. Bendice a los niños, a los adolescentes, a los ancianos, Señor. Padre, Señor, pon dentro de las personas una vida ordenada, Señor, guiada por tu Espíritu Santo. Sana a los enfermos, libérta a los cautivos, restaura los hogares. Bendice a la familia, Señor. Que se vuelvan a ti de corazón, Padre. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo. Que el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Que Dios les bendiga. Tiempo de la Verdad Toda inquietud que formule los temas tratados realice su pregunta tomando contacto con nuestra producción a través de Facebook Pablo Víctor Cosevallos Tiempo de la Verdad Días de Reuniones Domingos, 17.30 horas en Saavedra 2045 Venado Tuerto Tiempo de la Verdad ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!